Hola, soy Judit García, tengo tres hijos y dos nietos. Me gusta compartir con mi familia y amigos. Mi pasión es enseñar. Es una de las razones por las cuales soy una maestra de español en Casa Xelajú desde hace 13 años. Mi experiencia en Casa Xelajú ha sido muy satisfactoria, ya que me ha dado la oportunidad de poder compartir y enseñar el español con estudiantes de diferentes edades y países, haciendo que su español sea más agradable, placentero, enseñándoles también sobre la cultura y tratando de que tengan un tiempo agradable y conociendo parte de nuestra ciudad. Deseamos que puedan venir a conocer Quetzaltenango y aprender nuestro idioma y visitar Casa Xelajú. Los esperamos.